Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de Rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Dónde vas? A dar una vuelta. ¡Uy! Si te hubieras quedado dentro, borde. ¡Ahí lo tienes! ¡Jejeje! Ahora sí. ¡Dip! ¿Estáis deep? Sí, sí, sí. ¿Qué tienes? ¡Eh! ¡Haz de pano! ¡Apena! 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 No pasa nada. ¡No te raya! ¡Y tenemos el caballo! ¡Tenemos el caballo! ¡Uy! ¡La de combos que tiene, hermano! ¡Vamos, Guille! ¡Hola! ¡Compos en el caballo! ¡Hola! ¿Qué ha puesto, bro? ¿La tienes puesto? ¿Te lo pongo...? Espera, espera, espera. ¿Te lo pongo como... ...mirando para la playa ahora? A ver. ¡Examinar! Está ocupado, vale, ahora. No se puede pasar cosas. ¿Qué dicen? Me dicen por aquí que ahora no dejan meter nada en los caballos. Sí, es que creo que lo han arreglado. Pues nada, por cuatro... eh... ocho satchel. ¿Satchel? ¿Está viendo el pepo? ¡Eplosiva, bro! Nada, me pongo a picar... me pongo a picar la pared, eh. ¿Tienes para picarla? Tengo... Que tú solo... fuá. Sale rentable si rompemos las dos puertas. ¿Tiene armario, Borde? Tengo el armario, sí. ¿No tiene una caja fuerte por ahí? Dropbox. ¿Puedes romper el armario? Te pongo saco, tú tienes dropbox, ¿no? Yo no lo tengo, pero traigo uno de casa. ¿Puedes romper el armario? Eh... sí, eh. Rompelo. Bueno, sí. Te lo digo sí porque... no. No puedo. A ver. ¿No hay pólvora? ¿Puedes hacer cartucho y una hoca? No. Pólvora no, tío. Bueno, me pongo a quemar azufre. Espérate. ¿Qué pasa ese, güey? Siempre me dan a mí, tío. Es que dan ganas de pegarte, bro. Tienes la cara un poquito de recibí. Ponme el martillo, tío. Ah, no, espérate que aquí. Tengo, tengo. Hola. Ahí, espérate. Os pongo yo ahí lo importante también. Ah. Madre mía, deja esto para lo último. Esto increíble. Ese güey que está empanado. No, no, no. Yo he puesto solo las campas. Jajaja. Mira, jacito. Esto increíble. Esto increíble, Guille. Díselo. Madre mía, lo bueno para el final. No se deja para el final, loco. No. Ya, toma. Más comida. Bufar, me amo, eh, borde. No te apigas. No te apigas. No te apigas. No te apigas. Rápido y sencillo, eh. Buah, los pelos de punta, tío. ¡La palmera! ¡Friiiiio! Ay, 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 ay. Me ha dado con toda la hoja en la cara, bro. ¡Yo! ¡Ay, ay, ay! Dios, qué piloto. ¡Arriba, arriba en el techo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Bro! ¿Ha volado? ¡Bro, que si me ha volado que en el fin las putas balas de escopeta, hermano! ¡Que en el fin las putas balas de escopeta, bro! ¿Puerto uno? ¿Vosotros creéis, vosotros creéis que es normal 100 de vida de una bala a 60 metros? Yo pensaba que había saltado y digo, Dios loco, va a reventar mini y todo. No, 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 no. Que me ha pegado una mocha de 100 a 0, mira. Pero aquí no hay nada, eh. Player, you. Gea. 58 metros. De 100 a 0. Kill it. Padre de Dios. De 100 a 0. ¿En verdad ya voy para qué voy a aparecer aquí? ¿Para coger tu cuerpo? Lo tiene el Guille. No, mátame, 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 mátame. Voy a ir a por un mini. Mátame. Vamos a raidear ese, loco. Nada, pues yo me llevo a la base de farmeo de tu cuerpo, bro. Lo dejo ya ahí. Vale. Ni siquiera me vengo y le meto cooldown, Eduardo. Nada, nada, no te preocupes. Tú por eso no te preocupes. Ese se va a ir raideado, loco. Me gustan las escopetillas. Vamos a darle escopetillo. Le vas a sacar el escopetón, ¿no? Le voy a sacar el bazooka. Ille. Dime. Cargo, llévame. Voy para arriba. Cógelo. ¿No le vas a raidear a esos? Sí, sí, pero Cargo tenía 80... Un tío en Capi. Sí, sí, sí. No le preocupa. No le preocupa. Me vuelan, eh. Me han dado ya. Dale, bro. A por ahí ya. Uh. Muerto, uno, doble mocha. Estoy curando, bro. Voy de derecha, eh. Están arriba. Uno en Capi. Ahí, ahí, tiene uno. ¿La has matado? No, curándome. Te ayudo. ¿Le presionas tú por ahí? ¿Por arriba? Sí, métete una jeringa. Te he echado dos. Sí, me he echado una. Vale, le veo los pies a uno. Va a saltar al pasillo. No, no, no presiones, no presiones. No presiones. No presiones. ¿Otro muerto? No lo veo en medio ya, eh. Por la izquierda lo escucho, hermano. Mucha hit, mucha hit. Me ha matado. Bro, creo que quedan dos. ¿Te puedes pegar la fuga en el mini? No, no. No, hermano. Estoy aquí. Te quedan dos, bro. Pues te queda uno. Lo he visto. Guille, pégate la fuga y me recoge, bro. Solo queda uno. Vale, lo intento. Pégate la fuga y me recoge, bro. Se está buseando, calla, calla. Me ha buseado la espalda, tío. ¿Estás matado? Sí, tío. Quedan solo uno, bro. Barca, barca, vamos ahí. Barca. ¿Tenemos barca? No. No lo sé. Creo que no. Vamos, vamos. Tiene que haber una, vamos. ¿Estáis saliendo? Sí, yo estoy fuera. Sí. Corre, corre. El del cargo. Sí. Ah, lleva dos, eh. Muerto. Muerto uno. Creo que solo iba uno. Ya te he visto en el techo, loco. Bro, que... La tarcha. La tarcha. Bro, que... Son estos. Son estos. Ah, son los vecinos. Vamos, Guille. Vamos al cargo, Guille. Corre, corre. Dale, 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 dale. Son los vecinos. Es que no han traído el mini. Oh, muchas gracias. Me viene de puta madre. ¿Ves algo? No lo veo. Hay mini, eh. Está atrás. Está atrás. Los bidones atrás. Las cajas por la punta de trabajo. Falta. ¿En los bidones atrás, dices? Sí. Las cajas, la punta de atrás lo había visto. Voy derecha, ¿vale? Tienes casi aquí. Me la has quitado, bro. Aquí hay otro, ven. Toma, te lo tiro. Lo he escuchado, eh. Voy por el medio. Arriba. Se va a caer ahí, la barca, eh. Arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. No lo veías tú desde ahí, tío. Se me ha lagueado y todo, tío. Puto, lo volejo. Se me ha tirado, bro Estaba complicado, tío Se me ha tirado, tío Me ha dejado el LR en la nieve, dices, ¿no? Sí, ahí tenemos dos equipos Con jeringa y eso Y hay una barca, vamos ¿Te quitamos la barca que has hecho a los vecinos o qué? Vámonos Eh, aquí hay una casa Y aquí hay una casa Es que los cabrones están ahí atentos, tío Yo estoy escuchando un min Uno muerto Dos muertos, creo, eh Vamos con la barca a ayudar a estos, bro Vamos, vamos Muerto Otro muerto Han venido en barca ¿Mini? Sí Muerto ¿Y el arma de este, bro? No, se busca, busca Voy a coger ángulo para el mini Se va, se va el mini En el techo puede ser, Guille Ya está, ya está ¿Y el de atrás lo has pillado? Yo no luto a ninguno ¿Han petado el techo? Sí Ponte aquí Ahí Está aquí el arma Eh, bro ¿Qué? Vámonos 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 Yo creo que uno se ha fugado en el mini con todo, Guille ¿No crees? ¿Cómo? Que uno se ha fugado con todo El cargo creo que se va ahí en la Petro Grande, bro Puede ser Porque llevo un ratanco, ya Mira adelante No, estaba mirando a la casa de estos, a ver si ¿Hay mini? Dos de adelante, Laldi Ah, sí, hay uno Oh, uh Me sirve, eh ¿Te has subido tú? Sí 115, de low Vale Pues le meto yo 100, vámonos Arranca Ya desde el aire Vemos si hay otro Arranca ¡Eh, me matan! ¡Qué susto, bro! Me cago en la puta Me cago en tus cuernos, Segu Tira para el agua De una Vaya a ser que hay que ir a alguien No hay más, ¿no? Me mata, bro Fulti eso, hermano Son dos Tira para casa GG ¿Me marca la base? Sí, por supuesto, amigo mío Vamos a hacer pepo Y vamos a ir a por leer de la nieve, amigo mío Vale ¿Vale? Yes ¿Sí? Sí ¿De verdad? No ¡Qué alegría! No, no Justo de atrás ¿Qué hacéis? Pero, bro A lo mejor solo le estás robando metal, ¿no? ¿O qué le estás robando? No, no sé A mí me ha venido con Sey Me ha matado Y no se ha matado a este y a mí Sí, pero es que eso Que a lo mejor solo lleva ahí Un triste metal Sí No sé El 2x2 que se ha hecho ahí Full metal Por lo que digáis Voy o no voy Y si el pavo sigue A saber por qué está No lo tiene dos carretas, ¿eh? Sí Creo que sí Voy con 8 pepos, ¿eh? ¿Qué le van a tirar? Los cuadrados al capullo este A ver qué tiene, ¿no? La casa de metal Es la que se ha hecho el pavo Yo le entraba Yo le entraba a esto, bro Al núcleo Cuidado con la Cuidado con las torretas Que hay uno aquí a la derecha Tore Una torreta a la derecha Si entras a la casa Entra por el otro lado Por la ventana de arriba Con una escalera de manos Le entramos y nos saltamos el anillo, bro Espera, espera Déjate Mira, se ha puesto un saco El nota este aquí, tú ¿Dónde está la torreta? Allí enfrente Aquí y aquí Aquí arriba Pero mira No sé por qué Ah, pues sí que dispara Bro, creo Si no me equivoco Que se le puede entrar Por una ventana Y nos saltamos el anillo Mira, por ahí Y nos saltamos el anillo, bro Y ya le entró directamente Al armario, Guille Borde Pues tírale, bro Tírale Sí, vale Que hay esas torretes Que va a ir te a la Pero que solo tiene dos Entra por el otro lado Que es la misma casa, ¿no? Por el otro lado No tiene seguro Ahí, mira Ah, sí, sí que se ve torreta Aquí, sí ¿Quién el techo tiene? Guille, súbeme No lo sé Cuatro torretas en el techo Nada, tiene torreta Ahí no va a ser metal, ¿no? Tiene torreta en todo el campón, bro Oh, oh, oh Trece de vida Vétale la casa esa de metal Que se ha hecho ahí el tío Bro, que no quiero gastar Bro, que no quiero gastar Ocho pepos en un tío Que ha pillado una fila de metal Para hacerse esto Y cuatro semis Es que no renta a borde Solo tenemos ocho pepos Ocho tristes pepos Yo baiteaba la torreta, bro Y intentaba llegar A alguna parte de loot Yo si hay válvora puedo hacer pepos de alta Subidme, venid Detrás, detrás ha salido Me ha matado, bro Salgo, salgo Fale Me ha matado, eh Le he dado dos o tres A ver Ya verás tú Que al final Pero, bro Estoy en la puerta Silencio, silencio Cubre aquí, Segu No estoy, bro No estoy yo El que sea Pero no tengo su arma, bro No tengo su arma Toma un arma No tiene nada Bro, al salir mi cuerpo Justo al salir de la ventanita Un pelín a la derecha Toma, toma Ni caso Un semi, apunta Voy a meter pepos, ¿vale? Vale Apunto Estoy cargando Tiene que tener CD ahí, eh Armario abierto, eh No hay nadie, creo, eh Entra, borde Entra Al final He gastado dos pepos Te lo he dicho Uhhh Pues tenía razón ¡Viva el armario! ¡Hola! ¡Uh, uh, uh! Tenía razón, bro Hago pepos Hago puerta Tenía razón, bro Vale, ahora me vais a bustear eso, eh Bro, hay que pegar un viaje a casa con esto, tío Esto está seguro, bro Estoy poniendo puertas Sí, yo también Códelo Oye, ¿cogiste el atomi del suelo que yo te quite a ti? No, yo no he cogido nada, bro Vale, está He quitado las cosas, no sé dónde está Oye, estás tú fuera cubriéndonos ¿Has vinculado lista? ¿De acuerdo? Sí Limpia de nuevo, si quieres Vale, estoy cubriendo, pero no tengo nada, eh Oye, ¿qué pasa? Bro, ¿será que no tiene arma ahí? No os llenéis Dejad las cosas aquí Si vamos a reidear Voy a ver hasta dónde podemos llegar la casa Mira, el núcleo, el núcleo, bro Mira, HQ Lo tiene... Buah, ya verá Oye, ¿me puedes quitar una ventana de estas, no, no? Con el armario ese No, no puede Bro, le voy a entrar... Voy a entrar al anillo, eh Le voy a petar al anillo, bro Peta puerta, pepo y puerta Cuidado, eh Por aquí se puede entrar ¿A dónde? Por aquí Yo estoy aquí dentro ya en el anillo Ah, vale No os tiréis, eh Vale Estoy dentro del anillo ya Del dos por dos Puerta chapa Bro, te lo he dicho Ya verás cómo llego al armario Sí Ya verás Chetopeta Cero sentido ¿Dónde está apuntando la chetopeta? Puerta de armores, bro Ya, ya estoy Mira, estoy Eh, que Ahora me voy a la casa Me crafté dos pepos y todo Ahí Que estas casas son una mierda, chavales Para defender muy buenas Pero offline Esto es una mierda Son muy fáciles Un dos por dos Una vez que llegas Le pegas cuatro pepos Chicho Le habéis picado el saco ese de dentro, ¿no? Chetopeta ahí Sí, sí No entréis, eh Cubrí a tope Tengo el armario y una puerta de armores Voy a no penar chetopeta, eh Cubrí a fuego, eh Cajas vacías Cajas vacías Me huela de spawn Cajas vacías Estás durmiendo Con una nota La nota dice La nota dice No No look for online El de Mao Armario puede ser Si ha cogido los compos Este es un armario de fuera Lo tiene todo el armario Lo tiene todo En los armarios Pero hay que ser tonto Para dejarse esa nota, ¿no? Lo tienen todo en los armarios, bro Bro Si ese tío En contra de eso En los armarios Si ese tío En contra de eso En los armarios Quiere decir Que tienen todo el loot En los armarios Pues no tenía nada Vámonos Ya me queda tranquilo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos